muy pero que muy buenas a todos chicos bienvenidos una vez más aquí al canal estamos en un nuevo vídeo esta vez estamos con oscar de la capital vamos a hacer un subadero estilo taquería vamos a aprender a hacerlo voy a intentar conseguir también la carne aquí me gustaría hacerlo aquí en casa de la verdad me molaría hacerlo ya sabéis que yo soy muy cocinita es y la verdad es que me me molaría mucho intentar hacerlo aquí no sé por qué pero me entra últimamente la vena de que quiero quiero hacer quiero hacer de todo de cocinar y demás la verdad es que estoy yo estoy yo con los fogones que no que me llaman me llaman me llaman un montón no sé por qué así que me voy a callar vamos a aprender cómo se hace vamos para allá let's go vale chicos ya estamos por aquí canal oficial de la capital ahí abajo os estaré dejando el enlace directamente al canal y también al vídeo original pasaros por ahí porque oscar ya sabéis que tiene unas recetas que nos deja todos ir al canal de la capital es ir a pasarlo mal ir a acabar de comer y pasar hambre que ir al canal de la capital es directamente eso es que ya os lo digo directamente también pasaros a dejar el apoyo al vídeo dejar también el apoyo en este que estaría genial que dejaste el apoyo en este y el like vamos ahí a dejar nosotros también el pedazo ricazo vamos a ponerlo en pantalla completa esta carne que tengo aquí es el original suadero es una carne dura fibrosa grasosa y aparte muchas veces complicada de conseguir que alguien diera óscar si es tan mala como puede ser tan famosa bueno es que todo recae en la preparación de los cajeros ahorita lo primero que estoy haciendo es separarla en trozos más o menos de este tamaño este lado o cara del suadero así como lo ves ya está perfecto y del otro si puede traer a veces mucha grasa así que de una vez le puedo ir quitando también a retirar un poquito de básico del suadero es el rayado así es como muchas veces lo encontramos ya en las carnicerías o supermercado mucha gente únicamente identifica esta carne por esto por el rayado también se lo voy a ir haciendo no es cortar por completo eh mira nada más un ligero marcadito en su lado ahora si te fijas tampoco es que tenga aquí como para darle comer a todos los vecinos a esto le voy a poner únicamente sal por ambos lados es todo lo que lleva no es que tenga mucho suadero precisamente pero voy a aprovechar justo para meterle también el pecho o el brisket hace como dos años yo hice un vídeo de suadero con brisket que de hecho mucha gente usa este corte como suadero también se vale no tiene nada de malo pero yo por ejemplo si voy a la carnicería de aquí tengo que decir ponme suadero aquí se llama igual o sea es que no es que estoy un poco confundido ahí la verdad es que estoy un poco confundido ahí pero ahorita voy a aprovechar justo para cocinar los dos y por qué no hacer una pequeña comparación aquí nada más voy a tratar de dejarlo más o menos del mismo grosor para que se cocinen parejo igualmente lleva su rayado y pura sal solo son de sencillo solo sal vale así es como va a quedar el pecho o el brisket y a la derecha el suadero original la diferencia es de la grasita es del brisket al suadero así que yo lo voy a preparar aquí en la choricera va a ser a la leña porque no tengo gas lo primero que estoy haciendo es meterle manteca de cerdo que es gran parte del sabor aquí realmente no importa tanto la cantidad como tal eso depende del tamaño de la choricera la cantidad de carne que vamos a hacer yo lo que trato nada más es que sea 50 por ciento de manteca y 50 por ciento de agua ya que esté bien caliente mi base de manteca y agua ahora sí voy a meter el suadero que recuerdo únicamente le puse sal de este lado tengo el suadero original al lado contrario suadero de brisket o suadero de pecho y yo quise prepararlo también estilo ciudad de méxico la capital del taco donde además aquí mismo en la choricera voy a meter unas trencitas de tripa de res que aunque ya tengo otros vídeos de cómo me gusta preparar a mí la escucha es que esto no puedo hacerlo aquí yo lo podría hacer con olla con una olla o que alguien me dé consejos de poder hacerlo aquí en casa por favor porque lo estoy viendo aquí en la choricera yo estoy flipando estoy diciendo yo como lo monto aquí esto no lo puedo apuntar aquí esto es un poco imposible aquí la tripa de res previamente cocida y luego ya frita en manteca también podríamos decir que esta es una preparación muy clásica y por supuesto que no puede faltar también le da mucho saborcito a la carne tu longaniza de puerco papá ya lo único que me faltaba es meterle un poquito de sal a la tripa y quiero que veas qué espectáculo es literalmente como tener la experiencia de la taquería pero en casa aquí lo único que voy a estar haciendo de vez en cuando cada 30 minutos aproximadamente es darle vuelta a la carne si te fijas ahorita ya tiene un ratito la longaniza ya ha estado soltando su color cosa que únicamente está haciendo que se antoje todavía más y obviamente estar agregando más leña pero acuérdate que la idea es que esto sea un confitado es decir que esté hirviendo pero bien bajito aquí no llevamos ninguna prisa después de una hora de cocción más colorcito todavía tenemos aquí igual como te digo solamente voy a estar dándole vuelta a la carne y la manteca que le puse al inicio esa obviamente no se va a evaporar nunca pero el agua se va a ir reduciendo así que como a esto yo le calculo que fácilmente todavía le falta una hora y media o dos más vale 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 le va a meter agua le va a meter agua porque como estaba evaporando así se queda toda la manteca abajo te imagínate toda la manteca con la carne y demás más fuego y más agua casi que cubra por completo la carne ya para poder relajarnos un ratito y ponernos a preparar la salsa roja tomates roma en agua hirviendo la voy a preparar con árbol o al gusto mejor dicho de chile de árbol que este es el principal picante pero también le quiero dar un saborcito más intenso y ahumado con chile morita este que digo no es lo mismo pero si no lo tengo lo podría sustituir perfectamente también con chipotle adobado aquí lo voy a dejar hirviendo todo por unos 10 o 15 minutos y después la trituradora chavales ingredientes que voy pasando toda la licuadora al morita obviamente les saque ya el tallo un poquito de agua nada más para que no me quede tan espesa el ajo ya sabes que no pues si lo siento yo soy maestro en no quitar los tallos de los chiles lo siento ya he aprendido vale lo siento de faltar también le quiero dar otro toque con cilantro fresco más o menos un cuartito de manojo nada más y sazón o con sal al gusto y pimienta negra y un poquito de quiero que veas el color tan diferente no le ha metido un poquito de morita se hace con una salsa digo sí obviamente roja pero un rojo distinto es un rojo más opaco pica sí obviamente bueno ha pasado dos horas desde que pasamos la cocción pero rico ahorita como ves está un poquito más fuerte el fuego ha reducido también considerablemente el agua aquí ya no le voy a poner nada más de hecho así como lo veo yo calculo yo pensé fíjate que iba a tardar un poquito más pero yo creo que en una media hora ya va a estar perfecto para empezar a taquear y habiendo pasado entonces dos horas y media en total de cocción también hay que recordar que esto siempre va a depender del grosor de la carne si te acuerdas más bien son cortes delgados pero aquí lo importante y para checar que mi suadero ya está listo ya sabes que esté bien bien suave la carne igual a tripita que entre el cuchillo o el tenedor sin ninguna resistencia estoy metiendo ahora si lo último de leña ya nada más para dorar acuérdate que este es el último paso una vez que ya tengo toda la carne cocida se pasa de acá arriba que precisamente por eso tiene esta forma tan específica la choricera para dorar el suadero la longaniza la tripa antes de que salga prácticamente se está deshaciendo va a ser cuestión de dorar al gusto y unas cebollitas tiernas igual son las cebollitas cambray clásico de taquería que se respete como ya viste yo sí antes de irme con el mira la tripita todo ahí pero estas que están en trenza me gusta que quede bien bien doraditas es que ahora lo vamos a ver comiendo todo esto que obviamente está bien suavecito la longaniza es que no quiero ver comiéndose es que no quiero ver comiéndose lo por favor es que no voy calentando o alguien más me puede ayudar también a calentar las tortillas pero aquí mismo ya sabes que esto es parte de lo rico que todo agarre ese mismo saborcito es como si hacemos unos tacos de carne asada hombre lógicamente las tortillas las vas a calentar a la parrilla la brasa como te decía antes de que otra cosa pase déjame me por un taquito caprichano de tripa de rezo de longaniza impartable para la tripa bastante jugo de limón fresco y una salsa que cosita yo creo que no hay nadie que se atreva a decirle que no siempre va a haber alguien que le diga que no este taco pero yo ni que fuera adiós para perdonar papá y cantar ya el suadero así como lo ves nada más de la pura cocción tiene bastante buen colorcito ese toquecito extra de dorado nada más para que se antoje para que sepan todavía mucho más rico en cuestión de un minutito por lado y para afuera este de aquí es entonces el suadero de pecho o de brisket porque teniéndolo así de cerca ya varios se dan cuenta nada más de verlo la textura tan característica que tiene este músculo y este otro de acá que es mucho más parecido en las fibras por así decirlo a la falda es el suadero original que está bien bien suavecito casi que se deshace y bien jugoso para lo mismo que al inicio a tu izquierda suadero de brisket y a la derecha suadero original suadero real como quieras grasita van a salir todos aquí todos bien servidos de cada uno no más con el pretexto de que los queremos probar bien que no se diga que te hizo falta y repetimos clásico pero esos clásicos que dice uno nunca me voy a cansar de esto en la vida cebolla blanca picadita cilantro fresco jugo de limón recién exprimido el ácido necesario para cortar la grasa y tu salsa de chile morita con chile de árbol antes de cualquier tipo de comparación si quiero que me dé chance y aunque no me la des de disfrutar de un par de mordidas de estos tacos de suadero todo se podría creo yo separar en las texturas este que es el suadero real por así decirlo aparte de que está bien grasosito sabor a callejero sabor a taquería de la esquina este es el clásico taco de suadero que se te deshace en la boca y sobre todo con un sabor espectacular güey y este otro que es el de brisket está igual de suave igual de jugoso simplemente con otro tipo de mordida con otra textura por favor no creas que estoy diciendo que está dura la carne porque no esas no pero textura nada más y más carne no muchas gracias por ver este vídeo creo que te ha gustado gracias a dios que cualquier cosa que quieras agregar abajo los comentarios que me traigas un par ya aquí a casa por favor y parlo 45 vemos pues en el siguiente madre mía tía que estamos haciendo aquí con nuestra vida por favor o sea espectacular espectacular esto es imposible que lo pueda hacer yo en casa verdad o sea esto es totalmente imposible si lo puedo hacer aquí en casa por favor que alguien me dé los tips para que lo pueda hacer aquí en casa como 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 por favor y como lo pido aquí en españa suadero lo pido como suadero porque quiero hacerme unos tacos de suadero quiero hacer unos tacos de suadero o sea es que esto tiene que estar espectacular esto tiene que estar buenísimo por favor decirme como lo hago por favor necesito vuestro consejo sabio por favor os lo dejo por aquí os lo dejo por aquí es que si lo necesito os lo dejo espero que os haya gustado mucho el vídeo si es así no olvidéis el botillo positivo chicos compartir el vídeo con toda vuestra gente ya sabéis que se agradece un montón también a la gente que no está suscrita che hombre déjate una suscripción que gratis que gratis y nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo no sin antes recordaros que la sonrisa viene de casa no lo olvidéis jamás nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima